Es un proyecto que abarca tres partes principales. Una tiene que ver con presentar la película, con presentar el Serki a todos los alumnos de la escuela pública que van a concurrir, en este caso acá en Canelones. Luego el segundo aspecto tiene que ver con la muestra, cómo, de dónde partió Walter Tournier para hacer esa película, la idea, la muestra. Y el tercer punto es un material que es para el niño, cómo se hace una película. Ese material fue hecho por la Comisión de Arte del Consejo de Educación Inicial y Primaria y además por la gente del ICAO, por la gente, digamos, asesorados por Walter Tournier. Es un manual para hacer una película de ellos. ¿Desde dónde? Desde todos los contenidos de cine que tiene el nuevo programa. Desde la literatura, los guiones y desde la música, lo sonoro de una banda sonora. Digo, es un proyecto ambicioso que se pudo completar porque trabajamos en horizontalidad con la gente del ICAO, con Walter Tournier. Digo, fue un proyecto muy construido en equipo y el producto es excelente porque creo que esto le va a servir a los niños, le va a servir a los padres y a los alumnos y a los docentes porque van a poder ver cómo hacer una película, ¿desde quién? Desde un propio director de cine, ¿no? Desde un nuevo, nosotó sea y el vehículo y el Congregado. Será que lo sonernos begitu culturales de trabajo. Las mujeres, las mujeres, lo son y verdaderos.